Hubo un demonio llamado el Rey del Agua que la estaba ahogando. En fin, es que ninguno de ellos querían que yo estuviera ahí. Entonces recuerdo que me enfermé y papi le decía de rodillas que le pedía, le imploraba para que me sanaran. Dios te bendiga, cielos abiertos sobre tu vida de una manera extraordinaria y especial. Esta es tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, en su segmento testificando con excelencia. Estamos aquí en San Juan, sur profundo, gloria al Señor en el derrumbadero. Esto es algo tremendo lo que está pasando, lo que está aconteciendo en este sector. Hombres y mujeres de Dios que se han puesto en la mano del Señor para testificar desde donde el Señor lo ha librado, desde donde el Señor lo ha levantado y se ha levantado como testimonio vivo y eficaz de poder hablar de la grandeza del Señor sobre su vida. Y de verdad que hemos estado impresionados con todo lo que Dios ha hecho en el engranaje de su vida, en todo el trayecto de su existencia, de su ministerio, como Dios ha venido librándolo hasta este día de hoy. Y es impactante. El testimonio que tenemos a continuación es un testimonio sobrenatural. Detrás de cámara, aquí sentado, estuve hablando con ella. Me estuvo hablando de que hay cosas que revelar y hay cosas que manifestar, de que ella misma se sorprende de tantas cosas que ella vivió y cómo todavía mantiene con vida su ministerio y todo lo que Dios ha hecho en su vida. Quien les asiste, su amigo y su hermano Dionis Luis, quiero que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga mucho. Amén, Dios bendiga más. Mi nombre es Marilyn Lebrón. Y buenas tardes para todos. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando unos minutos de lo que es el darle cabida, enterrada, desde generación, desde muy pequeña, a lo que es la idolatría. Amén, 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 mi hermana Genesis. Dios te bendiga mucho. Es impresionante lo que Dios ha hecho en nuestro día, lo que ha venido haciendo y lo que seguirá haciendo. Porque sabemos que Dios no se limita a los tiempos, Él limita los tiempos a Él. Bueno, todo lo vamos a iniciar preguntándote cómo inició todo, desde tu familia hasta llegar a ti, a tu persona. Cómo enfrentaste ese problema, cómo empezó todo a funcionar en tu vida de manera tal que detrás de cámara me dijiste que viviste un mundo oscuro, donde realmente pensaste que para esta fecha no ibas a vivir para contarlo. Así es. Entonces, me dijiste que fue previo a un acto familiar de generaciones y de pactos ancestrales. Entonces, te dejo el escenario para que empieces a relatar la historia vivida. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Como acabamos de hablar en la presentación, cuando iba a estar a punto de nacer, mi madre empieza a marcar lo que es el parto de mi nacimiento. Y ella me narra que cuando a ella la dejaron atendiendo un animal, ella fue a mudar el animal. Pero sucede que había alguna fuerza contraria que quería lo que era impedir mi nacimiento, aún en el proceso. ¡Wow! Relata mi madre de que cuando ya estaba entrando en el mes de parto, empezaban a darle dolor y no podía dar a luz. ¡Dios mío! Y se tardó una semana marcando parto sin poderme dar a luz. Entonces, mi papi, como sabe que algo, porque todos los padres saben cuando algo, porque ellos saben que Dios existe y como el mal existe también. Amén. Entonces, él le da, dice, algo no está pasando normal. Lo que está sucediendo no es normal porque yo espero. Pero fue algo que desde que él estuvo con mi madre, él le dijo, estás embarazada para en tal fecha y es hembra. ¡Wow! O sea, yo no sé, no puedo decir a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando, cuál era el misterio. Pero al fin fue que sucedió idéntico como él lo planeó. ¡Dios mío! Entonces, cuando ya estoy a punto de nacer, se tarda una semana. Y ningún niño se tarda una semana ya cuando está a punto de nacer. Sucede que ya mi madre, decidida a dar a luz, ya a elegir entre la vida y la muerte, me das a luz y mi padre no pregunta por mami si se murió o si se salvó. Él lo que decía, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Entonces, narra mami y que cuando él fue, ¿entiendes? Por lo que él le dice, él le dice a la doctora que dónde está su hija, que dónde está su niña. Entonces, cuando él llegó al cunero, me encontró bañada en sangre porque el ombligo me lo hubieran asaltado. Lo que quería impedir el nacimiento mío, llegó hasta el hospital. Muchas personas se descuidan y este mensaje va para todo el que tiene un paciente en el hospital. Hay una fuerza contraria que se manifiesta en lo que es el hospital. Algo demoníaco para llevarse la vida que está interno en ese lugar. Dios mío. Los parientes, los que tienen personas internas, tienen que ser sagaz. Sí. Porque opera un principado que necesita saciarse de lo que es vida y él no tiene que ver, él va con toda la fuerza porque él lo que quiere es vencer y lograr el objetivo de llevarse esa alma. Wow. Sucede que cuando papi me encontró, me encontró bañada en sangre, lo que me da es que él no preguntó por mami, él preguntó su hija. Había algo, que sabía que algo estaba aconteciendo con el nacimiento. Sucede que ellos buscaron muchas cosas, muchos, para que yo naciera. Yo entiendo que esto ha sido el propósito de Dios, que yo estuviera viva. Yo le doy gracias a Dios por esto. Wow. Ellos sí han creído de que mi existencia depende de todas las brujerías, de todas las friegas, de todo lo que ellos hicieron para salvarme. Pero hoy yo puedo entender que estoy viva porque así Dios lo ha permitido. O sea, estás hablando de que después que te encontró en la cuna, bañada en sangre, te tomó y empezó el gestionamiento de brujería para librarte supuestamente del mal. Supuestamente del mal. Y él lo que no se estaba dando cuenta era que te estaba esclavizando. ¿Hasta qué tiempo empezó a caminar contigo en brujería y en hechicería? Todavía, todavía, ciertas fuerzas, ciertos poderes que a mí me han perseguido desde hace mucho tiempo. Pero sí, ellos han querido, por un lado, pero yo no le he dado la enterrada. No han recibido lo que es la legalidad de tomarme como su esclava. ¿Por qué te puedo decir que yo no le he dado la legalidad? Porque yo sé que el mal existe, pero no le doy las prioridades que yo quiero que se le den. Wow. O sea, que te han reclamado. Exactamente. Realmente, esto se trata de jerarquía en el mundo espiritual. No todo tipo de demonio reclama una vida. Tiene que haber un acceso. Tiene que haber un acceso y son rangos de alta jerarquía para poder tomar posición de esas personas. Dios mío. O sea, te estabas reclamando porque ya había un pacto. Pero el pacto, no te voy a decir que fue que mi padre o mi madre pastaron con Satanás. Pero es un pacto que se hace dándole cabida, dándole enterrada a que ese niño le pertenece en un periodo de tiempo. ¿Y cuál es el periodo de tiempo? El periodo de tiempo es cuando una persona ya tiene conocimiento y puede elegir entre el bien y el mal. Si una persona no tiene discernimiento de discernirle en qué camino tomar, no pueden operar. Y fue tan fuerte. El propósito que Dios tiene no es que sea fuerte, sino el propósito. Lo que me tiene de pie no es mi fuerza, no es mi fortaleza, sino el plan de salvación del Señor. Wow. Es increíble. Entonces, ya ahí empezaste a ver cómo los espíritus estaban reclamando la misma jerarquía. Exactamente. De la legalidad que se le permitió, la brecha que se abrió, te estaba reclamando. En algún momento de tu niñez, porque no hemos entrado todavía en la adolescencia ni en la juventud. En algún momento de tu niñez, ¿viste o enfrentaste algún ataque de esos espíritus que te estaban reclamando? Sí. Cuando yo tenía alrededor como de 10 años, 10 años para abajo. Iba a entrar a los 11. Recuerdo que estaba en mi habitación, estaba las dos veces, estaba sola en mi habitación. Sucede que donde yo estaba, había alguien que manifestaba mucho y que era reverde. Y que esa persona, porque no me crié ni con mi mamá, ni me crié con mi papá, me crié con una tía. Gloria a Dios, que la utila usó para darme el tamaño y lo que tengo. Le llaman Dulce María Valdés. Gloria. Le agradezco mucho. Y sucede que cuando yo estoy en la habitación, entró alguien para la cocina y cuando lo vio, se cayó. Tuvieron que darle lo que friega, hoja, el rezo. Cuando la tía, ¿tú ya lo vio? No, no fue la tía quien lo vio, fue alguien que entró a la cocina a beber café. ¿Vio el personaje cuando entró? Cuando entró y testificó, que todo el que vio, todo el que escuchó, lo que ella testificaba, lo que vio cuando entraba, directamente para mi habitación. Era un hombre chiquito, porque yo llegué a verlo después. En la segunda puerta que él entró, que él entró a la cocina, la cocina estaba, esta es la cocina y eso ahí es mi habitación. Las dos veces. Estaban ahí pegados. Exactamente, estaban pegados. Directamente ya él entró, fue a buscarme. Wow, un espíritu. Sí, fue a buscarme. Y cuando yo salí, yo salí, yo lo vi parado, yo lo vi parado. Y era un hombrecito chiquito, con bota, y la bota tenía como unos clavos atrás, que es esto que se usa para montar el caballo y que el animal tenga velocidad. Entró con un sombrero y tenía los ojos blanquitos, ¿entiendes? Los ojos y los dientes, nada más se le veían los dientes y los ojos, pero dentro de los ojos tenía lo que eran unas bolitas como de fuego. O sea, yo puedo identificar, aún siendo de esa edad, que era el mismo satán. El otro evento, como a la semana, volvió, ¿entiendes? Volvió. Y cuando volvió, que alguien quiso enfrentarlo, ya él murió, él llegó, él murió, él murió, el hombre que lo enfrentó murió. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, cuando lo enfrentó, él salió corriendo y se llevó la puerta del baño. ¡Wow! Quemó los alambres. Dios mío. Y dejó el humo y el mal olor a infierno. De manera literal. De manera literal, lo dejó ahí. O sea, fue la segunda vez que él fue. Yo estaba en mi habitación las dos veces. Que ese espíritu te visitó. Que ese espíritu me visitó. Dios mío. Entonces, ¿no llegaste a tener una conversación con él, ni preguntaste nada? Nada. Yo me aterré, porque imagínate, yo quedé aterrada. Yo no quería ni dormir en mi habitación, ni siquiera. O sea, usted explica de que, de manera literal, dejó el humo y dejó el olor al fuego. Exactamente. Y dejó, y el baño, la puerta del baño la hundió. Era de zinc. Cuando ese espíritu salió, ese hombre salió. Porque él entró como un humano. Entiende, feísimo, un haitiano, chiquito. Como un niño entró. Wow. Una pregunta. Entonces, hablas de que un hombre lo enfrentó. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? El enfrentamiento fue que él cogió la greca. Porque él fue literalmente como un ser humano. Él no fue como espíritu. Él fue como un ser humano. negro, feo, la característica de un demonio. Wow. No puedo decir, yo no he visto el diablo. Yo lo he visto operando en vida. Amén. A través de personas. Pero no he visto el diablo, literalmente. ¿Entiendes? Entonces, sucede que cuando él lo vio, él dijo una frase. Jesús, magnífica, pero yo estoy en el baño. Yo estoy en mi habitación. Entonces, yo veo que él cogió la greca y le tiró la greca porque él entró a beber café a la cocina. Entonces, cuando él le amagó, así mi mito, él salió. Yo vi cuando salió. Y empecé a gritar y empecé a llamar a mamá. Y me abracé de mi mamá. Mi mamá fue la que me crió, mi mamá de crianza. Ok. ¿Sí? ¿La tía qué habla? Yo la abracé y empecé a llorar. Yo recuerdo todo ese evento. Wow. Entonces, sucede que mi adolescencia fue un poco rebelde. ¿Entiendes? Era rebeldita. Entonces, mi tía dijo, ya yo no aguanto a esta muchacha. Entonces, se la voy a enviar a su papá. Entonces, mi tía me envió a donde mi papá. Cuando me envía a donde mi papá, donde mi papá hacían fietas de palo. Aleluya. Hay un altar, hay una casa que es más grande que esa casa, donde tenía su altar. Ahí es que empieza el problema, cuando yo llego a esa casa. Dios mío. ¿Y qué aconteció en tu llegada a ese hogar? Cuando yo llegué a ese lugar, mi mamá, que es la esposa de mi papá, que la honro después de Dios, porque la Biblia dice, honra a quien honra, merece. Realmente se trata del Eterno, se trata del Señor, pero el Señor le dio honra a quien se la dio a Salomón. ¿Entiendes? O sea, también, Salomón fue un hombre de Dios. Entonces, sucede que cuando yo llegué a donde ella, ella me recibió con todo el amor del mundo, pero había, había lo que ella trabajaba. Ella leía taza, ella hacía consulta por teléfono, ¿entiendes? Ella curaba niños, ella hacía todo, ensarmaba, tenía sangre de jicotea preparada, todo para darle a mujeres embarazadas. Wow. Sucede que cuando el propósito de Dios llega a esa casa, los demonios se le manifestaban de tal manera y la maltrataban. Quien tenía acceso a hacer que los demonios subieran era mi padre. Yo también tenía acceso, ¿entiendes? Yo tenía, yo sabía cómo si él se manifestaba, yo sabía cómo hacer lo que ellos hablen a través de mi mamá. Wow. O sea, estás hablando de que había un ADN que estaba vinculado a un sistema jerárquico espiritual. Exactamente, exactamente. En el cual no operaba ningún otro familiar, solamente los de la corriente del ADN. Exactamente. Entonces, yo, yo siempre supe que el mal existió, pero nunca le di la credibilidad ni la veracidad a ellos. Que cuando ellos se le montaban a mi mamá, ellos decían que ella era su caballo. Wow. Sucede que ellos se le manifestaban y si yo le quitaba lo que eran los pinchos, los aretes, la prenda, ellos tenían acceso a hablar hasta conmigo. Entonces, papi, hicieron que mi papá me cogiera a mala voluntad. Mi papá me daba una pela todos los días. ¿En tu adolescencia? En mi adolescencia. Yo tenía 11 años para 12 años. Wow. Y él me daba golpes todos los días porque fue un conflicto. Desde que yo llegué a esa casa se armó un conflicto grande dentro de ellos. Ella me quería, pero los demonios pusieron, pusieron a papi, a que papi me maltratara. Más con la combinación de mi adolescencia, él no sabía manejar eso porque él no me crió. Wow. Él no hubiera criado a ningún niño. Él me iba a ver a San Juan. Él no tenía ninguna convivencia, ¿entiendes? Contigo. Conmigo. Él no me perdonaba unas palabras que yo dijera. Él no me perdonaba una actitud como niña que yo tenía. Él me daba golpes. Wow. O sea, ese maltrato vino tanto por la conducta y también porque los demonios no querían verte ahí. No querían verme ahí. Entonces, tomaron influencia para que mi padre me sacara. Entonces, cuando ellos se le montaban a mami, a su caballo, ellos decían, yo tengo, yo me voy a llevar mi caballo. Mi caballo es la esposa de él. Él no quiere perder su esposa. Entonces, al ellos amenazarlo y decirle, me voy a llevar a mi caballo, papi me daba mucho golpe. Wow. O sea, de la impotencia. Exactamente. Entonces, un día nos fuimos a bañar para la playa. Entonces, cuando nos bañamos en la playa, hubo un demonio llamado el Rey del Agua que la estaba ahogando. En fin, es que ninguno de ellos querían que yo estuviera ahí. Entonces, recuerdo que me enfermé y papi le decía de rodillas que le pedía, le imploraba para que me sanaran. Te estoy hablando de mi adolescencia, te estoy hablando todavía, no he enterrado. Ah, es cuando ellos quieren directamente que yo reciba la credibilidad en ellos. En ellos. O sea, que cuando tú te enfermaste, el padre tuyo empezó a orar. Sí. Empezó a hablar con ellos. Sí, sí, sí. Implorándole para que ellos te sanaran. Que me sanaran. Pero antes de entrar ahí en el área de tu enfermedad y de cómo el padre tuyo estaba orándole a ellos y a los ídolos, porque yo creo que este testimonio tuyo tiene dos partes, porque un solo segmento no va a dar, un solo espacio no va a dar. Cuando tú llegas ahí a la casa, ¿cómo tuviste la operación de los trabajos de las personas que iban a consultar, los que iban a ensalmar, los que iban a amarrar vientre, los que iban a amarrar esposo, los que iban a amarrar mujeres? ¿Cómo tuviste esa manifestación y esa operación entre tus padres, entre tus padres con las personas que iban como clientela a ese lugar? No iban, no se le podían manifestar porque yo estaba ahí. Ok, o sea que el trabajo menguaba. Menguaba mucho, bastante. Porque hasta que yo no saliera de ahí, ellos no iban a operar porque fue que se lo dijeron a mi papá. Yo estuve ahí. Y cuando papi le suplicaba que me sanara y le compraba refresco, le compraba vela, le compraba, le hacía sacrificio, no te puedo decir sacrificio de comida, pero sí por lo menos su vela y su rezo y su fidelidad hacia ellos. Entonces, sucede que ellos le dijeron directamente, y yo escuché esa palabra cuando le dijeron, no podemos sanártela. Y papi le preguntaba, pero ¿por qué no pueden sanármela? Porque ella no cree en mí. Once años, entrando a los doce. Ellos mismos le dijeron, ella no cree en mí. Entonces, esa es la legalidad que yo nunca le di a ellos, de creer en ellos. Y por eso ellos te querían matar y querían acabar con tu vida. Exactamente. Pero entonces, ¿y la sangre de jicotea para qué servía? La sangre de jicotea sirve para lo que supuestamente, yo le digo que eso es un sazón. Sí. Yo le digo que eso es un sazón. ¿Por qué? Porque la ignorancia de muchas personas que están bajo esa credibilidad, ellos creen que esa sangre de jicotea amarra y eso no amarra. Wow. Eso no guarda, eso no guarda nadie. Tú lo que, esa persona lo que te está sazonando con la carne, dándole, dándole a puerta abierta para que él entre y tome posesión de la vida que lleven dentro. Dios mío. Eso es lo que están haciendo. Sucede que cuando papi, ellos le dicen que yo no creo en ellos, ay, fue que mi papá se enfureció más conmigo. Wow. Se enfureció tanto, se enfureció tanto, que ahí subió el nivel también de maltrato y subió también el nivel de reverdía en mí. Wow. ¿Y tú sabes cuándo subió el nivel de reverdía en mí? Subió cuando ya por vía de los maltratos que papi me hacía, yo quise casarme a esa edad. Cuando yo quise casarme, porque ya yo no aguantaba más, ya yo no podía irme para donde la persona que me crió. Estamos hablando de cuántos años. Eh, yo tengo 29 años. No, no, en el momento, en el momento. En el momento yo tenía 13 años. Wow. Con 13 años querías ya casarte por ese maltrato. Ya, porque papi, mi papá no me dejaba hablar con nadie, yo no tuve amistades. Papi me llevaba a la escuela, yo no tenía amistades, yo no tenía acceso de yo hacer una amistad, todavía yo soy mayor de edad y mi padre no acepta lo que es un vínculo con el barrio. A papi le temen en el barrio, para más decirte. Por ese mismo asunto de la jerarquía demoníaca. No, realmente no, porque el que no lo entiende dirá que él es malo. No, él no es malo, ¿entiendes? Simplemente mi papá se tuvo que independizar desde muy niño también. Dios. A veces, a veces hay personas que dicen, fulano es malo, esa mujer es malo, ese hombre es malo. No diga que son malos, investigue de dónde viene la maldad en él. Investigue de dónde viene el trauma. Son personas traumadas, son personas depresivas, son personas que necesitan amor, necesitan calor de una persona sincera. Sí, y la lucha de un pasado también lo lleva a tomar una conducta y una persona en el presente. Siempre he amado y amo a mi padre. Después de Dios, el día que se me falte, fue como que me faltó. No voy a decir todo, porque yo le sirvo a Dios. Una gran parte de ti. Pero el día que él me falte, yo le digo, a Dios te lo he pedido que me lleve a mí primero, y no a papi, porque yo no sé si yo resistiría enterrarlo a él. Y él me dice que yo no lo quiero a él por eso, porque él dice lo mismo. Hay un amor que está entrelazado. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y han acombatido, mis hermanas, han acombatido con el amor de eso. Dicen que yo soy la reina, la princesa, y lo soy. Wow. Porque ha sido un vínculo tan fuerte que yo sé cuando él está enfermo. Y busco dinero donde quiera que yo esté, busco dinero prestado si no tengo, y voy a ver a mi papá. Porque a pesar de todo, yo lo declaro para Cristo. Entonces, ustedes, que ellos decían que la iban a matar, que la iban a matar, que se la iban a llevar. Y papi, eso como que lo hería y lo volvía más torpe. Lo ataba más. Entonces, me maltrataba a mí hasta sin el querer. O sea, queriendo un bien para ti, por la negación de los demonios, te maltrataba a ti. Sí, me maltrataba a mí. Oiga, ¿qué nivel? Me maltrataba a mí. Oiga, ¿qué nivel? Una negación demoníaca producía un maltrato sobre tu vida. Y él le servía a ellos. Y él le servía a ellos. Entonces, él me maltrató más cuando yo le dijeron que yo no creía en ellos. Entonces, papi me decía, pero tú eres una niña. Mira, ¿cómo que tú no vas a creer? Entonces, ¿sabes? Yo empecé. Yo empecé porque le dolía que cuando ellos se le manifestaban a ella, yo no le daba el paso de que hablara. Wow. Porque yo sabía cómo ponerlo a hablar. Yo sabía cómo ponerlo a que ellos se manifiesten, consulten personas. Había gente que iban allá a ser consultados. ¿Entiendes? Wow. Había personas que iban a leerse taza. ¿Entiendes? Yo armaba un fregado aunque estén lo trate limpio, con tal de que eso no se viera. Wow. ¿Entiendes? Para que eso se acabara entonces. Dios mío. Sucede que la segunda parte fue cuando entonces yo me enamoro. Cuando yo me enamoro, yo sé que yo le pedí un solo milagro. Se lo pedí a la Virgen Santa Clara. Wow. Ahí fue que empezó entonces lo que es el ambiente de ellos abrirme las puertas para que yo crea en ellos. Ok. Antes de continuar acá, ya que mencionas el nombre de ese espíritu, abro pregunta acá. Los espíritus que tus padres estaban acostumbrados a trabajar, ¿cuáles eran esos espíritus? San Miguel, Santa Malta, la 21 División, Santa Malta, la Prieta, la Colorá, todo lo que compone ídolos. Porque había un altar de todo. Bueno, yo entraba, le molestaba tanto que yo entrara, yo entraba porque yo no sé, como que había algo que yo sentía que ellos no podían penetrar mi vida. Wow. Yo entraba a la habitación, yo limpiaba esa habitación. Incluso, ellos están ahí y yo voy, ellos nunca han podido operar en mi cuerpo. Yo iba a fiesta de palo, nunca caí endemoniada. Dios mío. Y me decían en los altares, yo voy a bailar en ese cuerpo, voy a bailar Santa. Nunca pudo. Y yo me bailaba, me bebía todo lo prillé, comía en jiguera. Todo eso. Me ponían, me echaban de sajumero, me ponían friega, me ponían de todo. Y yo nunca, nunca pudieron penetrar mi corazón y mi mente. Dios mío. ¿Y tu padre te dio un resguardo cuando era más niña? Eh, no puedo decir que me dio resguardo. Y si me lo dio, no lo sé. Ahora, cuando yo vine a los pies de Cristo, que yo vine a los pies de Cristo, yo me convertí a los 13 años. Gloria a Dios. A los 13 años. Entonces, cuando yo me convertí a los 13 años, yo no entendía lo que era sentir el Espíritu Santo. Ahora, yo vestía a nivel de santidad física, ¿me entiendes? Porque eso da muy duro. Sí, eso es. A nivel de santidad física, yo vestía desde los piastas. Un regalo. Ya lo sabe. Desde los 13 años. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, empieza lo que es el descarriamiento. Empiezo lo que es hacer mi vida. No me crié con Pai, no me crié con Mai. Aprendí a lo que es gobernarme desde muy niña. Ok. Entonces, ya aquí sí podemos darle continuidad a lo que hablaste del romanticismo ya que estabas entrando. Exactamente. Sí, con el espíritu de cómo ellos te estaban dando acceso ya para entrar. Exactamente. Cuando ellos me dan acceso para entrar, yo hice un amor escallado. Al temor tan grande de que papi no se diera cuenta. Entonces, cuando yo hice mi amor, quien lo sabía era la esposa de él. Porque éramos, mira, amigas. Como un cristiano se hace amigo de Dios. Así éramos y seguimos siendo amigas. Madre e hija. Esposa de papi y madrastra mía. Pero se llama, eso es una excelente madrastra. ¿Entiendes? Y cuando yo quiero que mi papá lo acepte a él, entonces cojo un velón, ¿entiendes? Un velón blanco y voy al altar y se lo prendo. Pero antes de ese velón prenderse, fue mucho lo fósforo que yo tuve que gastar para encender ese velón en el altar. Cuando le prendo el velón, empiezo a sonar mi campanita y empiezo a invocarlo. Pero yo no tengo, no sé cómo invocarlo. Simplemente yo prendí el velón, moví la campanita y le dije que le pongan el corazón a papi sensible para que él le dé paso a ese novio, a ese enamorado que ellos tenían para que entrara a la familia. Sucede que me hicieron tanto el milagro que papi decidió después, dijo, Si yo tengo que comprar, trate, compro con 13 años. ¡Wow! Porque ellos sí hacen milagro. Los demonios hacen milagro. Mucha gente dice que no, los milagros tienen poder, los demonios tienen poder. ¿Qué no tienen poder? Los ídolos. ¿Entiendes? Ahora, Satanás opera a través de esos ídolos, de esos cuadros, y opera más cuando sabe que hay un corazón creyente que cree en el trabajo que ellos hacen. O sea, el problema no está en los milagros que ellos hacen, sino en la consecuencia que trae eso. No, la credibilidad. La credibilidad. Yo decía que si yo busco un plato, un plato blanco, y vengo y busco una piedra bien bonita, y vengo y la entro, y digo que esa piedra sana, yo tengo un reguero de gente bebiéndose esa agüita. ¿Por qué? Porque es la creencia. La piedra no hace milagro. El plato, el agua no hace milagro. Es la creencia. Es la creencia que la persona tiene. Es que hace efectivo el milagro de eso. O sea, que tiene que ver con fe. Tiene que ver mucho con fe de la persona. Y sataná toma ese recurso, toma ese ídolo. Exactamente. Y a través de eso. Exactamente. Eso es lo que hace ese milagro. Wow. La fe. Entonces sucede que yo no cumplí. Yo no le di yo nada mera para que ellos me le ablandaran el corazón a mi papi para que acepte ese noviazgo. Y punto. Entonces sucede que yo no volví a darle enterrada hasta algo que me pasó. ¿Y tu padre aceptó? Sí, lo aceptó. Lo aceptó a las personas. Pero imagínate. Es lo que quería verme. Y le emocionó mucho cuando le prendí el velón. Wow. ¿Entiendes? Le emocionó mucho. ¿Por qué? Porque es lo que quiere darme entrada. Que yo tuviera entrada por ahí. Entonces sucede que hay cosas que sabe que no puedo decirla. Sí, por prudencia. Por prudencia. Entonces sucede que cuando ya entro a lo que soy una mujer, ¿entiendes? A mi etapa ya, ya dejé esa etapa de niña y adolescencia. Si no paso a la etapa de la juventud. Cuando paso a la etapa de la juventud, bendito es el nombre de Jesús. Digo que fue el que me guardó. Estoy aquí porque él me guardó. Porque tengo experiencia fuerte. Experiencia tan fuerte que solamente Dios tiene que prepararme para yo dar ese testimonio. Y he parado personas que han querido decir algo. Y yo le he dicho, cuidado, no lo diga. Wow. Porque es tan fuerte. Ellos quieren decir el de ellos, pero que ese de ellos me arrastra a mí. Y yo he tenido que decirle, no de él. Piensa bien lo que tú vas a decir para que no me arrastre a mí. Eso es como el testimonio que estaba dando el hermano de la primera participante que entró. Que todavía da su testimonio, pero la arrastra a ella. Amén. Que yo tenía que decirle, ¿qué tú vas a decir? Tú sabes que tú no puedes decir esto. Tú sabes que tú lo puedes decir. ¿Por qué? Porque no se me ha llegado el tiempo de dar. Es el nivel, ese nivel de testimonio. Wow. Entonces, cuando yo caigo al Evangelio, el Señor me lleva al Evangelio. Toca aún más profundo mi corazón. De 13 años, tú estás de coger escuela bíblica todavía. ¿Entiendes? Una escuelita de niños de 13 años. Entonces, cuando ya me hago, entro a lo más profundo. Yo sabía salir. Yo no tenía como, como decirte, sentarme en lo que es el Evangelio. Estar tranquila. Estar firme, estar tranquila. No podía. ¿Entiendes? Había algo que no, que no me dejaba filmarme en el Evangelio. Wow. Por eso es que yo nunca, nunca, yo voy a, no me gusta cuando yo escucho a un cristiano hablando del Evangelio, hablando del cristiano. Tú sabes la lucha que coge, que coge el Señor con uno para uno decir el sí. Yo te acepto como mi único, oye, tú sabes, tú sabes lo duro que es el Señor penetrar en un corazón y decir en una campaña, decir en una actividad, decir ir a una iglesia y decir yo te acepto como mi único suficiente Salvador. Para una persona, después que ha sido pulido en el Evangelio, venía a degradar el trabajo de Dios en la vida de una persona. Tremendo. Es tremendo. O sea, yo no voy de acuerdo con eso, porque eso es un proceso. Antes de tú fundamentarte en lo que es la santidad, en lo que es la palabra, en lo que es el Evangelio, recuerda que tú diste mucha agua a beber. Uh-huh. Sí. Entonces cuando tú ves un evento, una experiencia tuya, reflejate en él. Tal vez tú no tuviste la guerra que yo tengo para filmarme y llegar al nivel donde tú quieres que yo esté. Entonces, bájale dos rayitas, que eso lo va a hacer tiempo de Cristo en la vida de la persona. Dios mío. Hermana Génesis, el tiempo ha sellado acá. Como dije ahorita, hay una segunda parte. Yo quiero que le des un consejo a la audiencia. Vamos a hacer la segunda parte en unos minutos, porque vamos a continuar en la misma parte donde te quedaste. Porque yo sé que hay muchas cosas todavía por contar. Sí, todavía. Y cuidado si Dios se trepa la unción ahí y hacemos hasta una tercera parte. Pero yo sé que alguien va a ser bendecido. Todavía hay cosas, porque yo a pesar de todo, sí he hablado con... Me llevaron a un lugar donde hay una cueva. Ese hombre tenía como un hoyo dentro. Y de ese, eso tenía candela. Y de ahí adentro salía una voz y yo hablaba. Entonces él quería penestrar y hablar conmigo, pero yo no entendía. Yo sabía que era una cosa mala. Yo no te puedo decir que era Satanás puro o que era... No hay Satanás ni puro ni de agua. No sé si tú me entiendes lo que quiero dejar dicho. Satanás y Satanás. Y punto. Y punto. Entonces, ahí yo, él quería que yo hablara, pero mi papá sabe que yo no briego. Entonces él me llevaba y él como que entraba primero. Me llevó una sola vez. ¿Me entiendes? Una sola vez me llevó. Entonces yo salí de ahí y no se pudo dar el trabajo. A ver, a ver. Y no se pudo dar. No, manita, eso lo vamos a contar con más detalle y precisión porque son cosas misteriosas. No estamos hablando de visión, no estamos hablando de sueños, estamos hablando de cosas que acontecieron de manera literal. Literal. O sea que es más increíble todavía, impactante. Sí, ha sido literal. Entonces quiero que le des un consejo a la audiencia que te está escuchando acerca de todo lo que has vivido, de cómo salir de ciertas cosas que están viviendo. Bueno, yo le suelto a todos los televidentes que me están mirando, que me están escuchando, bendito sea el nombre de Jesús, que sean pacientes para la conducta de los cristianos que se han levantado. Si llegaste a la perfección de santidad, si llegaste a la perfección y al nivel espiritual, a rangos espirituales de Jesucristo, que le dé tiempo a que los nuevos que vayan subiendo con esa conducta lleguen al nivel que tú has llevado de madurez. Wow, tremendo, tremendo, mi hermana. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios bendiga a esta audiencia que ha recibido esta palabra poderosa. Creo que alguien ha sido edificado, ha sido alumbrado, alguien ha recibido de Dios una palabra poderosa a través de ti. Creo que la hechicería, la brujería ha sido desmantelado, ha sido desautorizado. Y el poder de Dios ha tomado el control de todo el engranaje de nuestra vida y hemos sido testigos de lo que Dios ha seguido haciendo en nuestra generación. Tú que has escuchado esta palabra, te invito a que compartas esto con alguien más. Evangeliza con alguien este testimonio poderoso, sé que te ha bendecido. También bendice a otros. Sea un puente, sea un canal, sea un nexo con alguien más para que alguien también sea bendecido. Gloria al Señor. Quiero que dirijas una oración breve por esta audiencia que ha recibido la palabra. Bendito es el nombre de Jesús, amante y soberano Dios. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía, Señor amado. Gracias por los hermanos, Dios mío, que se han trasladado de este lugar, Dios mío, buscando, yendo más allá, Dios mío, para ver y levantar hombres y mujeres, Dios mío, a través del testimonio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sigue abriendo puertas, sigue rompiendo cadenas, desata toda ligadura, Dios mío, que quiera atar este proyecto, Dios mío, que quiera atar, Dios mío, el propósito que ellos tienen con este canal, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice, rompe esa cadena, Dios mío, pon persona, Dios mío, de prendida, Dios amado, que se unan a él, que le den la mano, Dios mío, Padre, equipo, Señor amado, que puedan ser una verdadera columna para este ministerio, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, no aceptamos guerra, Dios mío, ni contraguerra, de ninguna persona, Dios mío, de ningún espíritu de la tiniebla, Señor amado, que ha podido testificar, Dios mío, lo que está aconteciendo, abrir puertas, Dios mío, romper cadenas, Dios mío, pudrirse los yugos, Dios mío, en la vida de aquellas personas que han podido testificar lo que han acontecido, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, 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 Dios te bendiga, audiencia, Dios bendiga a toda la gente que han seguido esta plataforma al elenco de trabajo que nosotros tenemos, Dios bendiga a todo aquel que de una manera u otra ha aportado, sea tiempo, oración, un granito de arena, sobre esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, gracias a Dios y a todos ustedes, nosotros seguimos de pie y seguimos echando para adelante, tirando hacia adelante, peleando, incansablemente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Estuvimos acá en el derrumbadero de aquí de la zona sur, Gloria al Señor, de San Juan, de la Maguana, y es impactante lo que está aconteciendo, nosotros estamos a cinco horas de distancia, pero Excelencia Cristiana nunca ve límite, siempre estamos ahí para tratar de cumplir la voluntad de Dios en la vida de nuestra generación. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano, Dionysus, nuestra amada hermana, Marilyn Lebron. Amén, Dios te bendiga, cielos abiertos sobre tu vida. Amén, Dios te bendiga.